Se prefirió no introducir cosas que ya estaban pensadas, como aumentos de tarifas que se postergaron, o aumentos de combustibles que se postergaron para no tirar más leña al fuego. A lo mejor si se hizo bueno, se hizo malo, en cada circunstancia... Y terminó siendo horrible, porque Gabriel... Terminó siendo horrible, de una manera... Gabriel, fue horrible, Gabriel. Gabriel, además, Sergio Massa y usted fueron los arquitectos de este desastre económico que dejaron. Dos millones de pobres en un año y medio. El dólar llegó a mil, 200% de inflación anual. ¿Le parece poco? No, me parece que no estás haciendo una buena lectura de la historia. Primero, cuando se llegó, en agosto del 2023, 2022, la situación era muy fuerte, muy dramática. Ya estábamos al borde también de una hiperinflación en ese momento. Sí, dólar de 3,50. Entonces, pero te quiero decir que había una situación muy mala, y esa situación se empezó a revertir. ¿Con una estrategia gradualista? Sí, con una estrategia gradualista. ¿Es la que más me gustaba a mí? No, no era la que más me gustaba a mí. Pero se empezó a revertir y empezó a mejorar, tanto la parte fiscal, como la parte de acumulación de reservas, en lo cual el dólar soja, como la inflación que llegó a 4,9 en noviembre. Después pasaron cosas que podemos comentar. ¿Pasaron cosas? Sí, bueno, no es un arquitecto de un desastre, simplemente que van pasando también cosas, porque vos hablás como si, por ejemplo, la sequía que Argentina tuvo, la peor sequía de su historia, no tuviera importancia. Es como si analizaras Ucrania y dices, sí, qué mal que está la economía de Ucrania, pero está en guerra, ¿no? No es lo mismo estar en guerra o no estar en guerra. Pero la economía de Ucrania está mejor que la Argentina, aún con la invasión. Pero eso no tiene nada que ver, es una comparación falaz, porque estás comparando peras con manacas, porque vos no podés comparar Ucrania en abstracto con Argentina en abstracto. En el año y medio donde ustedes estuvieron en el Ministerio de Economía, se crearon 2 millones de nuevos pobres. Mira, yo creo que eso sería como una manera, suponete que sea cifra, no tengo que ver exactamente la cifra esa, pero suponete que si se crearon, hubo 2 millones de personas. Ahora, te voy a hacer una pregunta, a ver si se puede más o menos analizar. El gobierno privilegió el año pasado en sostener la actividad económica a pesar de la sequía. Bueno, entonces el PBI por ahí fue 1% o menos, cuando todos pronosticaban que iba a caer 4 o 5% por la sequía. ¿Vos qué piensan que hubiera hecho mi ley si le hubiera tocado una sequía, si hubiera dolarizado y le hubiera tocado una sequía? No hubiera podido importar, hubiéramos tenido una recesión de 4 o 5% con la mente del pobre, con la mente del empleo. Hubiera hecho lo que cualquier país hubiera hecho, que hubiera devaluado, ustedes mantuvieran artificialmente el tipo de cambio. Y la devaluación de ayer, se vea la culpa de ustedes, que mantuvieron artificialmente el tipo de cambio. O sea, me llama la atención con la liviandad con la que estás hablando, con todo lo que hicieron a propósito para dejar esto. Pero escúchame, si no se hubieras devaluado, suponete que se hubiera dolarizado, o hubieras tenido un tipo de cambio muy alto. ¿Para qué tenés un tipo de cambio muy alto? Para que no se importe más. Pero si frenaron después las importaciones, hicieron todo al revés, pararon la producción. Hicieron todo al revés en los últimos 7 meses. ¿Cuánto es la variación del TDI en 2023? ¿Todavía no cerró? Bueno, menos 1% aproximadamente. ¿Cuánto hubiera sido si se hubiera, digamos, una receta tradicional? 4% de caída. No sabés. Te lo dice todo el mundo, te lo dicen los consultores. ¿Cuánto hubiera sido si se hubiera, digamos, una receta tradicional?